Cuba Información En marzo, un barco retornaba desde La Habana a su puerto de origen sin haber entregado dos contenedores de materias primas para medicamentos. La naviera había sido advertida de que sería sancionada por Estados Unidos. Sucesos como este están en la raíz de los ciclos de desabastecimiento de algunas medicinas en Cuba. Dos empresas suizas a las que La Habana adquiría ventiladores pulmonares tras ser adquiridas por la multinacional estadounidense Bayer Medical, comunicaron que debían suspender toda relación comercial con la isla. El bloqueo incluye licencias excepcionales para alimentos y medicinas. Aún en condiciones impuestas de pago por adelantado, Cuba adquiere desde hace años a empresas de Estados Unidos, por ejemplo, pollo congelado. En esto se basa la Casa Blanca para asegurar que las sanciones no impiden a Cuba la adquisición de alimentos y medicamentos. Claro, por eso ha prohibido o recortado vuelos, remesas y cruceros a Cuba, perseguido su transporte de combustible, boicoteado sus ingresos médicos y ahuyentado las inversiones mediante la ley Health Barton, solo en 2019 ha aplicado 86 nuevas medidas de bloqueo. El subsecretario de Estado, Michael Cossack, decía hace unos días que Estados Unidos exportó millones de dólares de productos médicos a Cuba. La Habana lo llamó mentiroso y le instó a presentar una sola factura. Ahora me cuentan, con semejantes cercos sin precedentes a los ingresos en divisas de un país, ¿con qué dinero Cuba va a comprar en Estados Unidos o en Australia medicinas y alimentos?